Vamos a hablar con la licenciada Melisa Paz. Ella nos va a hablar sobre la obesidad en los varones. Así que, Melisa, ya estás por ahí bien ubicada. ¿Cómo estás, Melisa? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces te vamos a escuchar sobre este tema que cada vez es más frecuente, la obesidad en los varones. Escuchamos a Melisa Paz. Bueno, definitivamente es un tema que está en aumento, la obesidad, y no solamente la obesidad, sino las comorbilidades que esta enfermedad traen. Ahora se llama una enfermedad porque realmente lo que nos puede generar en el tiempo es bastante riesgoso y lo peor es que realmente esto está en aumento en todo el mundo, acompañado también de lo que es la diabetes, colesterol elevado, triglicéridos elevados, hipertensión, que también se está hablando. Entonces, realmente es un problema de salud pública muy importante. Ok, esa canción, bueno, tú estabas muy chiquitita, ni habías nacido, antes había una canción de los tíos queridos, ¿no? Y una canción era que decía, la pinta es lo de menos, o nada que la pinta es lo de menos, porque la obesidad, que es algo ya mayor a la gordura, te trae una serie de consecuencias y eso hay que evitarlo. Y no tomemos lo de la obesidad como una cosa paralela, que bueno, gordito, cachetón, buena chó, buena gente, ¿no? No. A la hora que ese gordito se enferme y que le dé un infarto, un derrame cerebral, o que le dé una diabetes, ahí va a haber que eso de que la pinta es lo de menos es solamente para la canción. Por eso, escuchemos a la licenciada Melisa Paz sobre consejos prácticos para evitar que la obesidad nos alcance. Te escuchamos, Melisa. Bueno, en definitiva, la obesidad se ve sobre todo afectada por una alimentación desbalanceada, acompañada de una malnutrición, quiere decir que no solamente se come en cantidad o nutrientes que de pronto nos excedamos en algún nutriente, sino también que la calidad de los alimentos es muy importante. Esto acompañado del sedentarismo. Si vemos una persona que no hace ejercicio, que además come de manera deficiente, definitivamente, si es que no es obeso en la actualidad, tiende a tener tendencia a hacerlo. Lo que se recomienda en realidad, a grosso modo, es aumentar el consumo de frutas y verduras. A veces, si es que hacemos un recuento del día, nos olvidamos de comer una buena porción de ensalada, si es que comemos en la calle, a veces no tenemos esa disponibilidad. Entonces, acuérdense siempre de incluir frutas y verduras en la dieta. Y sobre todo, verduras, que creo que es lo que más hace falta. Por otro lado, el azúcar es uno de los principales causantes de lo que es la malnutrición y alimentación desbalanceada. En este caso, recomendaría reducir los azúcares añadidos de la dieta. Quiere decir, hablando de azúcar, me refiero a azúcar blanca, azúcar rubia, inclusive las mieles, cualquier tipo de endulzante adicional a las comidas, recomiendo reducirlos. Podemos hacer una reducción progresiva. Lo importante es que los cambios sean de a pocos y para que sean sostenibles. Por ende, hay que hacer una reducción progresiva. Si por ahí yo consumo dos o tres cucharaditas en mi taza de café, de repente me puedo poner una meta corta a consumir una y así o dos y luego voy reduciéndola en el tiempo. O de repente, si es que suelo consumir golosinas tres veces por semana, de repente una buena meta sería reducirla una vez por semana. Obviamente está de más decir que las gaseosas son una de las fuentes también, tanto de azúcar como de antinutrientes en nuestra dieta. Por ende, también es importante reducir su consumo. Y definitivamente, al momento de agregar ensaladas, vamos a también tener una mejor sensación de saciedad. A veces tenemos un plato donde la mayoría del plato son, bueno, el cárnico, pero sobre todo vemos arroz, papa, camote, choclo, que está muy bien consumirlos. Pero si una porción de eso lo reemplazamos por verduras, sobre todo verduras frescas, vamos a tener una gran sensación de saciedad y por ende va a ser mucho más sencillo cumplir una o reducir las calorías de la dieta, reducir también, mejorar también los nutrientes que aporta la dieta y por ende evitar el sobrepeso en el tiempo. Por otro lado, también está de más decir las frituras, ¿no? Las frituras son también una de las cositas que podrían estar afectando a la dieta. Entonces, evitar las frituras, sobre todo frituras profundas, que no quiere decir que por ahí podamos comer alguna fritura, que no quiere decir que por ahí nuevamente también con los dulces podamos comer uno, pero el cambio tiene que ser progresivo y nuestra dieta debería ser en su mayoría libre de estos productos. Definitivamente yo creo que va por ahí. Y lógicamente, acompañar siempre de actividad física. También la actividad física debe ser progresiva. ¿Qué quiere decir? Que si por ahí yo me propuse hacer cinco veces por semana ejercicio y en la actualidad no hago ni una vez, definitivamente les recomendaría ponerse una meta o un objetivo que sea más amigable para poderlo cumplir y no frustrarnos en el proceso para que esto sea sostenible. Por ejemplo, podría ser establecer una meta de, ok, no hago ni un día, voy a empezar a hacer dos veces por semana, voy a empezar a hacer luego tres veces por semana, de repente la intensidad la voy a ir mejorando y de repente sí logro las cinco o seis veces por semana. O por ahí que no tengo tiempo, entonces voy a tratar de hacer actividades en familia, actividades en el trabajo que sean más, más de mayor movimiento, por decir, el fin de semana la voy a utilizar para ir al parque con mis hijos, jugar pelota, por ahí voy a limpiar la casa, voy a moverme. El movimiento en general es lo que se recomienda. Entonces, siempre encontrar el momento, 10, 15 minutos, 20 minutos, a veces no lo hacemos por no tener una hora o 45 minutos de entrenamiento, vale la pena con 10 a 15 minutos de movimiento, con eso ya hacemos un gran cambio. Ok, entonces, en realidad, esto del control de peso, la mayoría de personas nos equivocamos y lo tomamos como una situación de estar light, de estar bonito, de estar en forma, pero en realidad la obesidad te genera muchísimos problemas. Uno, a ver, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Una a una obesidad en gran cantidad de personas te va a dejar ciego, porque el aumento de oferta de estos hidratos de carbono te van a llevar a una diabetes y esta diabetes te va a llevar a una alteración de la retina y vas a quedar ciego, lamentablemente. También, esta obesidad te va a llegar también, no solamente a más glucosa en la sangre, sino también más sal, porque obviamente comes en forma incontrolada y eso te va a dar a una hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial te puede llevar a un derrame cerebral, lo que puede hacer es que tengas medio cuerpo muerto durante mucho tiempo o para toda tu vida y tu vida se va a acabar. Y la otra es un infarto cardíaco que puede ser definitivo y te va a hacer este mundo solamente porque no le hiciste caso a los consejos de la doctora Melisa Paz. ¿Qué más? Obviamente la misma diabetes, que es una enfermedad sistémica, porque no comes demasiados papas, dulces, mazamorra, gelatina, quincón, alfajor, el cuerpo no aguanta para atrás. Y sobre todo que no haces ningún tipo de ejercicio. Acondicionado a eso también vas a tener un mayor peso y esto en el tiempo te va a generar una artrosis, así que vas a estar deformando tus caderas y tus rodillas. También, solamente por mencionar algunas, por ejemplo, son las famosas varices. Entonces, si tú haces una sumatoria de todas estas cosas, entonces te vas a dar cuenta que la obesidad no es una cosa menor, sino es algo importante que tienes que ver. Si tú tienes un edificio de ocho pisos, y ese edificio solamente estaba previsto para dos pisos, ese edificio se va a caer tarde o temprano. Por lo tanto, si tú llegaste a este mundo para que tú como varón tengas unos 77 kilos y una mujer con 66 kilos, y terminan ambos incrementando su peso con un 30%, ya saben lo que le va a pasar. Por lo tanto, una dieta balanceada, una dieta inteligente, un deporte bien hecho, te va a dar una calidad de vida, costo-beneficio, vas a gastar menos, vas a disfrutar más. Así que no veamos esto como una cosa trivial, como una cosa baladí, como una cosa superficial o sin importancia. Esto es mucho más importante de lo que pensamos a veces. Tus palabras finales, Meli. Sí, totalmente de acuerdo con ello. Y como les digo, los cambios tienen que ser sostenibles y progresivos. No vale de nada entrar a una dieta restrictiva, o tomar medidas que de repente no vamos a poder sostener, porque esto lo tenemos que mantener para toda la vida. Ser saludables es algo que tenemos que intentar hacer siempre. Por ende, pónganse metas, cúmplanlas y realmente mejoren su alimentación y su estilo de vida. Ok, ¿dónde encontramos a la licenciada Melisa Paz? ¿Dónde? ¿En qué parte del planeta? Me pueden encontrar en mis redes, como mpaznutrición, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí están todos los datos para que me puedan contactar. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Ok, Meli, Melisa es una excelente nutricionista, ella en algún momento atendió a Antonella. Ustedes han visto a Antonella, mi hija que estudia medicina, bueno, quedó como cuete. Así que gracias Melisa. Linda, linda. Recomiendo a Melisa como padre. Chocho he quedado con la atención de Melisa, así que recomiendo a Melisa. Bien. Queridos amigos,